Hay una noticia que nos está asombrando mucho y de la que estamos conociendo datos en los últimos tiempos en los medios de comunicación, pero ya durante años. Y es que avanzamos hacia una sociedad envejecida. El último dato lo ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Fíjense en este dato. En los próximos 15 años, Euskadi contará con 110.000 habitantes menos, es decir, un 5% menos de población. Navarra va a perder cerca de 1.000 habitantes. Dirán ustedes, ¿y esto por qué se da? Pues porque el número de la gente que muere es superior al número de la gente que nace. Bueno, ¿a qué se debe, según la radiografía del Instituto Nacional de Estadística, estas cifras y este envejecimiento progresivo de la sociedad? Baja natalidad, envejecimiento de la sociedad y que exista más emigración que inmigración. Es decir, que hay más gente que se va de Euskadi de la que llega. Nos acompaña desde Bilbao Gorka Moreno, sociólogo y director del Observatorio Vasco de la Inmigración. Y Cuspegui, arracha al deón. Arracha al deón, vai. Bueno, Gorka, desde luego la proyección de aquí a 15 años es tremebunda. Euskadi pierde 110.000 personas. Sí, no son nuevas estas proyecciones. Hemos tenido proyecciones hace 30-40 años que también incidían en esta tendencia. Y hubo muchos demógrafos que no preveyeron el fenómeno migratorio, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que sí que en los últimos años ha podido aplacar un poco la tensión demográfica. Pero en todo caso yo creo que las predicciones que se están haciendo son bastante sensatas. A medio plazo no se prevé que haya unos flujos migratorios como los que hubo en la década de los 2000. Y si perdemos ese afluente, por decirlo así, y teniendo en cuenta que las tasas de natalidad son muy limitadas entre la población vasca y la tasa de mortalidad sigue su ritmo, pues lógicamente es de prever, por un lado, que descienda el número de población residente en el País Vasco y por otro lado, que esa población sea muchísimo más mayor, que en consecuencia la sociedad sea muchísimo más envejecida. Ojo al dato, Gorka, porque será una población más envejecida y más solitaria. ¿A qué se refiere eso de más solitaria? Bueno, hay también, entre otros fenómenos, por un lado tenemos los procesos de envejecimiento de la sociedad. Unido a eso también, pues va a haber mucha más gente mayor que viva de sola y que viva aquí y que componga unidades convivenciales unipersonales. Y luego también hay otro fenómeno, entiendo yo, que es el fenómeno de cambios en la estructura familiar. Cada vez vamos a una dinámica de mayor número de hogares unipersonales, frente a la lógica más clásica o tradicional de familia compuesta por pareja, hijos e hijas, nos encontramos ante una tendencia de mayor fragmentación, por decir así, en el número de los componentes de la unidad convivencial de los hogares y eso también influye. Y por lo tanto, como tú dices, pues vamos hacia una sociedad en la que los hogares son más individualizados y a la vez una sociedad en la que es mucho más envejecida. Gorka, ¿sabe lo que me llama a mí la atención siempre que se radiografían las causas de por qué sucede esto? Se dice, bueno, hay pocos nacimientos, hay muchas muertes, además hay más gente que se va y más gente que viene. Pero nadie hace referencia a una de las causas que es que la realidad, la situación económica y la situación laboral de muchas mujeres está impidiendo que las familias se planteen tener más hijos, porque en muchos casos hay familias a las que les gustaría tener más hijos, en fin, y están en unas situaciones económicas que no se lo permiten. Sí, eso y más allá de la coyuntura económica actual, de crisis económica, en años anteriores también, hay un problema y es que las políticas de conciliación son muy, muy, muy limitadas, las políticas de fomento a la natalidad también son muy, muy limitadas y lógicamente estos elementos influyen o positiva o negativamente en las tasas de natalidad y como estamos observando, dificulta muchísimo que se puedan mantener o que tengamos tasas de natalidad como las que se tienen en países como Francia, que aunque parece que hay propuestas para recortar las ayudas por natalidad y las ayudas por tener hijos e hijas, en todo caso estamos años luz de las ayudas que reciben ellos. Y lógicamente eso influye, entre otros factores, pero lógicamente el acceso al mercado laboral de la mujer unido a una falta de políticas públicas que busquen la conciliación y que busquen, lógicamente, unir a la conciliación la natalidad, hacen que el escenario sea dantesco. Yo en alguna ocasión he hablado de una bomba de relojería en términos demográficos. Nos encontramos, ustedes apuntaban ciertos datos, tenemos varios datos, en torno a un cuarto de la población, un 25% de la población autóctona del País Vasco tiene más de 65 años, más de la mitad de la población autóctona en el País Vasco tiene 45 más años, es decir, que nos encontramos en una situación ya complicada y de cara al medio-largo plazo va a ser todavía más complicada. Así que es verdad que la llegada de población inmigrante ha podido atenuar algo la tendencia, puede ser que también influya en una leve mejoría, pero en todo caso no va a solucionar el problema. Por citar un ejemplo y el impacto que puede tener la inmigración, en estos momentos las personas que viven en el País Vasco de 0 a 4 años, en torno a un 20% de la población que tiene 0 a 4 años, o sus padres son ambos de origen extranjeros, o uno de los padres o de la madre tiene origen extranjero. Por lo tanto, también para ver cómo ese afluente que ha sido la inmigración influye también en la demografía y cómo hay que tenerla en cuenta también. Los modelos de familia han cambiado y es que ya las familias no desean tener hijos como apunta Sonia, algunas. O que no es lo prioritario. O que no es lo prioritario, como apunta Vanessa. Eso lógicamente puede ocurrir y sí que vivimos también en sociedades más hedonistas, en las que se busca más el placer individual y puede haber cierto egoísmo. Pero en todo caso, a mí sí que me gustaría apuntar una cosa, que no perdamos la perspectiva. Parece que el problema demográfico viene con la crisis económica. Para nada, con la crisis económica se habrá podido intensificar, pero la baja natalidad y el envejecimiento de la sociedad es una dinámica que viene de los últimos 30 o 40 años y que en época y en periodo de bonanza económica también se ha dado. Es decir, hace siete años estábamos en una situación económica buena, por decirlo así, y la tasa de natalidad variaba muy poco, en alguna décima. Por lo tanto, yo creo que también es importante. Esto es un fenómeno estructural que no tiende a lógicas coyunturales y como tal, como fenómeno estructural atiende, y vosotros lo habéis apuntado, hay un fenómeno estructural como es la precarización laboral que influye determinantemente y luego todo lo que apuntábamos de las políticas públicas también influyen. Y yo, una última cuestión que quería subrayar es que lo que tenemos que tener claro es que el envejecimiento, la reducción de población y la reducción de la población activa, en lo que redunda es en un descenso de las cotas de bienestar necesariamente. Si queremos mantener las cotas de bienestar, si queremos mantener la situación socioeconómica que tenemos en la actualidad, necesariamente tenemos que tener una población activa y una masa de población ocupada alta. Y si no incidimos en ese aspecto, pues lógicamente será otro el modelo que tendremos que plantearnos. Cristina, una pregunta que quería hacerte. ¿No tenéis la sensación que además biológicamente cada vez es más difícil tener un hijo? Yo no sé si os dais cuenta, pero cada vez más, yo al menos a mi alrededor, estoy rodeada de mujeres y hombres que no consiguen quedarse embarazadas, que tienen que recurrir a centros de reproducción asistida. Han salido centros de reproducción asistida. Vemos cochecitos gemelares. El otro día una pareja extranjera me decía ¿qué cantidad de gemelos hay aquí? Imagino que será por eso, pero ¿no es así? Adelante, Gorka. ¿A qué sale este fenómeno? A ver, yo en términos biológicos realmente no sé cómo podrá influir, pero también no olvidemos que muchas veces hijos e hijas se tienen muy tarde no por aspectos biológicos, sino por aspectos totalmente sociales y estructurales, unidos, por ejemplo, a la carrera profesional, que ya lo habéis apuntado previamente, y muchas veces se busca el momento en el que ya se tiene una cierta estabilidad laboral, una cierta estabilidad emocional, y lógicamente eso ha cambiado, eso ha cambiado también, y muchas veces el momento de madurez entre la gente más joven ronda los 35, 40 años, que es una edad que si la comparamos con la edad de madurez biológica, pues dista, dista, y hay cambios, y en épocas anteriores más o menos coincidían ambos periodos, en estos momentos lo que vemos es que se ha diferenciado, se ha ampliado la diferencia entre el periodo de madurez biológica y el periodo de madurez social.